muy buenas tardes a todos bienvenidos a este vídeo gracias por estar acá vamos a hablar el día de ahora de que si a marvin de verdad le interesan sus hijos porque vamos a hablar de ese tema bueno vamos a hacernos esa pregunta porque como pudieron ver marvin pues tenía en sus manos vamos a decir así tenía en sus manos la cantidad de 10 mil quetzales pero bueno debido a que muchas personas se preguntan por qué marvin no le ha llevado algo a sus niños de ese dinero pues es que la verdad él no le importan la verdad no le importan ni sus hijos hay que ser claros con eso no le importan ni sus hijos él está gastándose el dinero en hacer lo que quiera sara en eso se está gastando el dinero sara le dice que se quiere cambiar el pelo que quiere ser con su pelo colocho como dijeran en guatemala pelo chino dijeran en méxico pues él se lo hace quiera lo que quiera pues se lo hace no no sé por qué pero lo hace pero por qué en vez de eso no agarra y le lleva algo que sus hijos necesiten que sus hijos necesiten realmente pero bueno como dicen padres irresponsables tengan o no tengan dinero para los hijos es lo mismo los hijos siguen en lo mismo a lo mejor a veces deseando algo que quieren y no pueden tenerlo pero bueno la gente no no sé no se ponen el la mano en el corazón ni por sus hijos imagínense cómo fueran con otra gente me imagino que peor peor pero así que a usted qué le parece que marvin ni siquiera piensa en sus hijos a él lo único que le importa es él y nada más no podemos decir que es un padre responsable porque padres responsables son los que le dan todo a los hijos bueno lo necesario comida zapatos ropa lo que los hijos necesiten pero yo no veo eso en este hombre que está acá no lo veo la verdad para qué vamos a hablar mentiras para qué vamos a decir no que si es responsable que esto y que el otro no para mí no gracias a todos ustedes que estuvieron acá en este vídeo que llegaron hasta el final del vídeo gracias se les quiere se les aprecia y nos miramos en un próximo vídeo que tengan excelente noche feliz fin de semana para todos ustedes